Dos semanas, muy difícil. Muy, muy difícil. Porque dejas por ahí, no es fácil. Cada uno de los venezolanos que viven en esta ciudad tiene un drama con el que han tenido que sobrevivir luego de haber salido de su país por la crisis económica en la que está sometida Venezuela. Llegué por parte de una prima que está aquí. Tenía tiempo aquí en Barranca y fue como la única opción que tenía para mi papá, para Colombia. No tenía otra parte para donde irme también. Ha sido duro, fuerte, fuerte, fuerte. Cada vez que hablo con ellos, el corazón se me pone, bueno, pequeñito. Pensar que tan lejos aquí. Mi hija cada vez que me llama, me dice, papi, ¿cuándo viene? ¿cuándo lo vamos a ver? Son cosas que uno lo pone demasiado mal, demasiado mal. Sueños, familias fragmentadas y todo lo que construyeron por años se quedó allá. Añoran poder regresar, pero por lo pronto desean mejores oportunidades laborales y así ayudar a sus seres queridos. Trabajaba en una tienda deportiva y estudiaba comunicación social en la Universidad de Santa María. Ya yo me había graduado como publicista y mercadólogo, pero como técnico y no como licenciado. Entonces dejé los estudios y me vine para acá a buscar una oportunidad. Alrededor de 200 venezolanos llegan diariamente a la personería municipal para poder ser sensados y tener la esperanza de una ayuda por parte del gobierno nacional. La gran mayoría viven en la ciudad y otros incluso llegan de regiones cercanas como Yondó, Antioquia. Es triste dejar a uno, por ejemplo en el caso de mi mamá que vive en Valencia, que nos cuesta un poco más, está más retirado para nosotros poder ir, por lo menos no están en San Cristóbal, que por lo menos allí está la frontera. Entonces ha sido difícil, por ejemplo tengo desde que llegué sin poder verla, sin poder ir a visitarla. Actualmente no se conoce cuántos ciudadanos venezolanos viven en Barranca Bermeja, pero lo que sí es visible es que la gran mayoría de ellos trabajan en la informalidad, vendiendo en los semáforos, zona comercial y el transporte público. También siguen llegando desde Mérida, Miranda, Caracas, Carabobo, Anzuategui, San Cristóbal, Valencia y Barinas, entre otras regiones venezolanas. Gracias. 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 Gracias.